Yo creo que sí, que ascenderá, claro que sí que tiene que ascender. Casi casi el año pasado, o sea que a ver si rematamos este, ¿no? Sí, además yo tengo un sobrino ahí, en el Ceuta, sí. ¿Lo hacemos bien? Sí, a ver si lo hacéis bien. ¿Tú ver en el Ceuta? Sí. Claro que sí. ¿Sí? ¿Lo ves claro? Sí. ¿Por qué? ¿Ven lo mismo que el año pasado o...? Pues se parece un poco mejor, sí. Esperemos que hacen fuerza. Eso depende de ellos nada más. No es tan mal. La afición no es mucha tampoco, esa es la verdad. Pero depende de ellos, hijo. Hombre, ojalá se hubiese definitivamente puñete a la vez, porque vamos, falta nos hace desde los recuerdos antiguos cuando teníamos en secundar. Mucho tiempo ya. Entonces, ¿ve posibilidades este año? Hombre, yo creo que sí, si las plantillas y vienen también un poquito de suerte, que hace falta también en el fútbol como en todas las cosas, pues yo creo que sí, que puede subir perfectamente. Yo confío en que este año suba, el año pasado nos quedamos en la puerta. Oye, en los penaltis nos quedamos. Yo cuento que sí, que subiremos. Sí, ¿no? Sin embargo, su compañero no lo tiene tan claro. ¿Seguro? ¿Usted cree que desciende? Desciende, seguro. ¿Pero por qué? Si el año pasado... Que son muy malos, hombre, que son muy malos. Hombre, claro que sí. Este año sí, ¿no? Sí, seguro, si Dios quiere. ¿Por qué piensa? Y esperemos que, porque tienen buen equipillo este año, y de ir a las cosas mejor. Uy, ojalá, ojalá y por qué no, digo. ¿Por la plantilla que tiene? Ojalá, jolín, si fuera para la Ceuta. Ceuta es un equipo de segunda vez, obviamente. Eso es lo que hacía falta, el ascenso. Ojalá, inshallah. Yo creo que sí, porque el año pasado se quedaron a las puertas, si mal no tengo entendido, ¿no? Yo creo que este año si mantienen el equipo y la dinámica que han tenido, yo creo que pueden subir. Creo que sí, porque ha estado cerca este año, ha estado a punto, y la verdad que no tienen un mal equipo. Poco a poco creo que pueden subir de división.